Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias querido Ricardo, Ramón, Santi, Félix y gracias sobre todo a todos vosotros. Recordar que con estas jornadas, aunque son de InfoSalud, yo creo que la música también es salud. Entonces con esto despedimos las jornadas hasta el mes de octubre. Yo ya las despido para siempre. Y en el mes de octubre los compañeros ya seguirán la misma marcha que hemos tenido todos estos años. Así que os recuerdo, aquí estoy, podéis contar conmigo y hasta siempre. Con la finalización de las jornadas InfoSalud del mes de mayo se despedía con motivo de su jubilación Feliciano Ferrero, que ha permanecido al frente de la Fundación Caja Rural de Zamora desde que se constituyera en el mes de noviembre del año 1997. Además de la participación de la filóloga Elvira Roca, que se refirió a la imagen proyectada por parte de los españoles sobre el descubrimiento de América y la leyenda negra que les persigue, la colaboración con la peña flamenca Amigos del Cante permitió a los asistentes conocer el proceso oncológico a través de las coplas de Antonio Mairena, en una charla pronunciada por Félix Rodríguez que dio paso al flamenco contado por Ramón Soler y cantado por Ricardo Fernández del Moral. Las actividades se desarrollaron en esta ocasión en el Salón de Actos del Seminario Sanatilano. La farruca siempre triunfa. Pues esto es otro ejemplo de canción de autor o de baile de autor, porque la farruca nace como baile y como antes que... es una canción que va por tango, que era el ritmo que había de moda al final del siglo XIX. La disposición de la Fundación para colaborar en favor de la sociedad zamorana les llevó en esta ocasión a donar una serie de dispositivos con los que tener localizados a los perros de la Guardia Civil, facilitando así las tareas que la Benemérita lleva a cabo en los casos de búsqueda de personas desaparecidas. Más de medio centenar de voluntarios, integrantes del grupo Todos contra el Fuego, acudieron a la presentación de la memoria con la que concluyeron las tareas de abastecimiento de agua, sal y alimentos para los animales que sufrieron las consecuencias de los fuegos de la Sierra de la Culebra y Losacio, que arrasaron 65.000 hectáreas en el verano del año 2022. La planificación de los trabajos, el apoyo económico y la implicación de los vecinos de los municipios afectados fueron fundamentales para cumplir con el objetivo de desarrollar y completar todas las fases planificadas en el plan de recuperación y mejoras de hábitat de las zonas afectadas por los incendios. Entonces es un equipo multidisciplinar en el que hemos entrado todo tipo de personas que hemos querido ayudar, que hemos querido aportar y que hemos querido colaborar. Entonces no había límite, no había ningún veto, no había ningún código, no solamente era trabajar, poner manos y distribuir comida, sin más. Aunque la tarea del grupo ha concluido, no descartan participar de forma activa en la recuperación de algunos de los terrenos afectados por los incendios. Cerca de 300 atletas y senderistas participaron en el Zangarrún Solidario, celebrado en Rico Bayo, para apoyar a la asociación Corriendo con el Corazón por Hugo en su lucha por la investigación de enfermedades raras. La Fundación Caja Rural de Zamora volvió a estar presente en una iniciativa que se complementó con la tercera carrera solidaria del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, Amor de Dios, que destinó parte del dinero recaudado a colaborar con la restauración de un colegio en Mozambique. Para mantener la línea de trabajo de la Fundación en torno a la relación con determinados colectivos, destacar que en el mes de mayo fue renovado el convenio de colaboración con el Colegio de Veterinarios de Zamora, con el fin de colaborar en todas aquellas actividades que se puedan llevar a cabo conjuntamente en la provincia de Zamora. Esto es el podcast de la Fundación Caja Rural de León, Valladolid Zamora. ¡Gracias! 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 Gracias.